Desde el Consejo de Niñez y Adolescencia se destaca la regulación para las franjas de programación en los canales de televisión. Álvaro Sáenz asegura que la ley obligará a un mejor tratamiento a las noticias de crónica roja que pasan en horarios familiares. Una cosa es presentar el hecho y otra cosa es presentar la sangre que está dentro del hecho. No se trata de un tema de persecución, se trata de ordenar. Y cita como ejemplo la difusión morbosa y repetitiva de un video de alumnos de un colegio de Guayaquil en un medio de comunicación. Lo único que tenía era un carácter morboso. Ese es el hecho reprochable. ¿Y cuál es el efecto? Que todo el mundo quiere lanzarse contra los muchachos. El Consejo de la Niñez forma parte de los Consejos de Igualdad. Califica de positivo que uno de sus miembros forma la parte de las políticas públicas que se elaboren para la comunicación. Marca justamente que lo que se está buscando es una comunicación desde los derechos. En tanto el Ministerio de Cultura también se pronunció sobre la normativa. Incluir el 50% de música ecuatoriana en la programación será para todas las radios, incluidas las franquicias que actualmente están en nuestro país. Desde luego que sí, no hay corona en este país. Las leyes se cumplen para todos. Además, entre el 2 y el 5% de las ventas de los canales de televisión serán destinados a proyectos audiovisuales. Los canales de alcance y cobertura nacional estarán obligados a esta norma de invertir en etapa de proyecto en dos largometrajes por cada televisión. Esto suma 12 largometrajes por año. Una ley de comunicación que busca valorar el trabajo ecuatoriano. Fonilara, Ecuador TV, su televisión pública.